Música Característico por esas luvas que se ven allí Es una autopista En el norte Santa Cruz hacia allá El hospital universitario de Canarias Y la autopista norte hacia la laguna La afluencia de carros Son ahora las 10 de la mañana Y así está la autopista Gracias por ver el video Gracias por ver el video